Vamos de inmediato al Ministerio Público. Adelante, Fiscal, lo escuchamos. El día de hoy, anuncios importantes sobre temas que hemos venido avanzando en investigaciones con conclusiones, con desarrollos. Por un lado, otras tienen investigaciones de carácter preliminar que revisten importancia para la opinión pública nacional. Así mismo, pues, pasamos por el primer caso donde ya hace apenas unas horas hemos procedido el Ministerio Público a acusar al ciudadano Diego Salazar. Y voy a recordar por qué. El pasado 1 de diciembre, este ciudadano aparece como el principal responsable de una organización delictiva de altísimo calibre, con visos no solo nacionales, sino internacionales, dedicado al blanqueo de capitales. Esta organización se valía de los contactos, del tráfico de influencia que Salazar tenía con su primo hermano, que en aquel momento era Ministro de Petróleo y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, para realizar, obviamente, lobby de altísimo nivel, cobrar comisiones a empresas internacionales para el otorgamiento de contratos en PDVSA. En esta organización participaron familiares y amigos cercanos que aparecen junto a este accionista, donde colocaron todo este dinero ilegal en paraísos fiscales, particularmente en Andorra. Quiero recordar que además de Salazar fue detenido José Enrique Luongo. En tal sentido, el Ministerio Público no solo remite, inicialmente como se conoce a imputar, sino en el proceso investigativo, en función de lo que hemos acumulado, lo que nuestros fiscales hacen de manera abnegada, con mucha mística, con mucha valentía, proceder a acusar, en el caso aquí haya lugar, como en efecto estamos anunciando, en tramas como estas bochornosas, que podemos decir, el blanqueo de capitales entre el año 2011 y 2012, en un solo año apenas, pudo haber sido superior al de 1.347 millones de euros. Debo destacar nuevamente, para que se recuerde, que a pesar de que contra este ciudadano existía aquí una investigación en aquella época, en aquellos años, la anterior Fiscal General de la República protegió a este ciudadano, a él y a toda la red que lo acompaña. De hecho, hemos documentado testimonios de dueños de locales, donde nos han dicho que inclusive se realizaron reuniones a puertas cerradas, cerrando los locales, restaurantes, lugares nocturnos, etc., entre el ciudadano Diego Salazar y Germán Ferrer y la anterior Fiscal General. Lo grave es que lo hicieron a pesar de las denuncias públicas que ya circulaban en el planeta sobre la trama de Andorra. Sin embargo, el Ministerio Público, este nuevo Ministerio Público, como debe ser, ha procedido a acusar en los términos que ya se sabe. Presentamos ese escrito acusatorio que fue acordado contra Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo Rotundo por la Comisión de los Delitos de Corrupción Pasiva Simple, previsto y sancionado en el artículo 61 de la Ley contra la Corrupción, legitimación de capitales y asociación, delitos previstos en el artículo 35 y 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrenonismo. Ahora vean ustedes las propiedades incautadas, algo sorprendente. Que se explique cómo un ciudadano que era un simple corredor de seguros junto con Germán Ferrer, ahora prófugo de la justicia, logró, nada más y nada menos, ¿verdad?, tener estos inmuebles que ya están incautados por el Ministerio Público y puesto a la orden del Estado venezolano. 36 inmuebles residenciales, 11 inmuebles empresariales ubicados en la Torre de Icampo, 4 locales comerciales, 8 vehículos de alto valor, entre los que se encuentran dos Mercedes Benz, último modelo, y un Porsche Cayenne, un BMW, un Testa Rosa, año 2016, además de tres motocicletas, todos ubicados en los inmuebles allanados. De igual manera se logró la incautación de 102 obras de arte de alto valor, certificadas como originales, entre ellas algunas invaluables. Calculemos entonces de qué estamos hablando. También se solicitó la inclusión de 99 vehículos pertenecientes al ciudadano Diego Salazar y su grupo en el Sistema Integrado de Información Policial CIPOL. Por esta trama bochornosa, el Ministerio Público ha librado 22 órdenes de aprehensión debidamente acordada por el Tribunal Sexto de Control de la Circunstición Judicial del Área Metropolitana de Caracas. ¿Cómo hablar, por ejemplo, de este bochornoso caso sin mencionar a Rafael Ramírez? Hoy, dado como una especie de víctima lacrimógena, todas las semanas acostumbramos a ver unos cobardes anuncios, lo he invitado con todas las garantías judiciales a que dé la cara acá en Venezuela, sobre este caso, por ejemplo. ¿Cómo logró su primo hermano esto sin su complicidad? Imposible. Entonces, ciudadano Rafael Ramírez, usted tiene que responder ante la justicia por este caso, por el caso del factor K, que explicaremos brevemente de forma sucinta, con los nuevos hallazgos y algunas proposiciones, y el buque chatarra Saturn, ¿verdad? Perteneciente, como se sabe, a una empresa también fantasma, Petro Saudí. Quiero recordar entonces que en esta trama aparece directamente mencionado el ciudadano Rafael Ramírez. Documentos que forman parte de la investigación desarrollada en Andorra lo incriminan. El ciudadano Diego Salazar Carreño lo vincula, ¿verdad? Como su socio en operaciones de intermediación de compra-venta de petróleo. Igualmente, como dije, aparecen todas estas dos tramas de reciente investigación con detenidos, que han admitido su responsabilidad en los tribunales penales de la República. Recordemos que nada más y nada menos con el caso del buque Petro Saudí Saturn fue alquilado por un contrato cerrado de 7 años, auspiciado por Rafael Ramírez. Él es el padre intelectual de esta trama bochornosa, de los cuales el 60% del tiempo ese barco chatarra, que he llamado buque fantasma, porque imagínense, el 60% estuvo parado, inoperativo. Aún así, durante el tiempo que estuvo parado, se le pagó un 100% del costo de alquiler. El ciudadano Ramírez no sabía, no oyó. En total se pagarían 1.175.300.000 dólares, así el barco no trabajase. ¿Qué tiene que decir usted, señor Ramírez, sobre este tema? Dígalo aquí, en este Ministerio Público. Te está citado. Por último, aparece vinculado al caso de la Oficina de Inteligencia, Mercadeo y Política Petrolera, junto con Mómer, con sede en Viena. Sabemos que finalmente, y lo vamos a explicar, esta especie de superoficina, ubicada en Viena, prácticamente era el amo y señor para valorar de manera negativa, subvalorar hacia abajo los precios del crudo venezolano y favorecer empresas como JBC Energy, cuyos domicilios legales colocaron en Londres, Inglaterra. Igualmente, en tal sentido, yo quiero recordar, ¿verdad?, que dichos cálculos, tanto del factor K como los escaladores AGA, produjeron importantísimas pérdidas al país, estimadas de manera extraoficial, porque hay técnicos y expertos incluso del Ministerio Público y de PDVSA trabajando esta trama en casi 5.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por supuestos errores de cálculo, y le coloco comillas, ¿verdad?, en los escaladores AGA, que pudieron, repito, generar estas pérdidas tasadas en 6 dólares por barril, para efectos de la determinación de regalías, mientras que el impacto financiero de la desviación pudiera, como dije, superar esos 5.000 millones de dólares entre los años 2009 a el año 2017. Pero vean ustedes, hemos conseguido nuevos hallazgos en las investigaciones en curso sobre estos temas. En el periodo 2009-2012, en el cual JBC Energy y la oficina de Viena tenían un poder onímodo absoluto, impenetrable, se pudiera decir. El factor K para los crudos livianos, óigase bien, Santa Bárbara y Mesa, y otros crudos medianos, se subvaloró en la costa del Golfo de los Estados Unidos. Segundo, el factor K para los crudos pesados, Merey y Boscán, se subvaloró también, para su venta en Europa. ¿A qué estaban jugando Ramírez y Mómer? Todo lo cual se produjo en cuantiosas pérdidas para el país. Mientras que este llamado factor K, repito, que se suponiera para valorar de manera positiva, alta, nuestro crudo, no tirarlas hacia el suelo, como ocurrió el factor K para los crudos medianos y pesados vendidos en el mercado de Asia, estaba también sobrevalorado. Ahora, ¿por qué sobrevalorado? Ello implicaba la pérdida de competitividad en el mercado. Todo estaba bien planificado, con ese aguaje de una oficina técnica, de inteligencia, que le entregó toda nuestra información a una transnacional como JBC Energy. Lo cual trajo como consecuencia que los clientes perdieran interés en comprar por esta especie de sobrevaloración en el mercado de Asia del factor K del crudo mediano y pesado venezolano. Entonces, pero esto significó que a la vez, como consecuencia, otros vendedores de petróleo, no venezolanos, obviamente, se beneficiaran. Se perdió la oportunidad de venta de nuestros mercadores Merey y Boscán en periodos muy específicos que entren en el mercado de otros crudos, por ejemplo, compitiendo contra crudos mexicanos, ecuatorianos y colombianos. Esto también trajo cuantiosas pérdidas ante el país. Nosotros, por este sentido, hemos propuesto formalmente, ¿verdad?, que se nombre de manera urgente una junta interventora para la oficina de Viena EPRS y se realice una auditoría exhaustiva que cubra el periodo comprendido entre los años 2009 y 2015. En tal sentido, señor Antina Ciudadano Ramírez, nosotros en los próximos días vamos a solicitar una orden de aprehensión con la correspondiente alerta roja hacia su persona por los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación. Aquí nadie puede cubrirse en un manto de una supuesta mitología falsa. Usted está señalado por todo, incluso la opinión pública nacional, como uno de los principales desfalcadores irresponsables de la quiebra, no del prestigio, de la quiebra corrupta de PDVSA. Hemos visto cómo, de manera impecable, impecable, el Ministerio Público no sólo avanzó en las investigaciones, sino en las acusaciones, de las cuales hablaremos la semana que viene. Acusaciones que ya se concretaron a varios de los gerentes que usted, de manera delictiva, defiende. Estamos hablando de 70 gerentes. Han tenido el derecho a la defensa, el debido proceso, han presentado sus alegatos, pero las pruebas han sido tan demoledoras en el maquillaje de cifras en Oriente, en el sabotaje en Petrozamora, en Occidente, en el arrase total con la sobrevaloración de contratos en la faja petrolífera del Orinoco, en el caso bochornoso del buque chatarra, en el caso de la devastación de cereales en PDVSA-Monaga. ¿Se dice entonces de esto qué? Que son personas que no merecen ser enjuiciadas, pero sí merecen ser enjuiciados el que se roba una harina pan o el que supuestamente es señalado por llevarse un celular. Pero esto entonces son intocables según su criterio y ahora una tremenda sorpresa. Se solicitaba cuando comenzamos esta lucha muy difícil, muy gallarda, muy firme contra la corrupción en PDVSA, que no hubiese intocable. Y el nombre suyo Rafael Ramírez era el más mencionado, el 100%. Ah, ahora que hemos llegado a estas conclusiones pretenden algunos blogueros seguramente pagados. El palangrismo hace su agosto con la corrupción ahora decir que usted es la víctima. No. Si usted fue señalado hasta hace poco, hasta antes que arrancara toda esta gesta valiente para adecentar PDVSA que es recuperarla ¿para qué? Para la economía social, para el pueblo, para nuestra soberanía. Porque si no interviene el Ministerio Público en todos estos temas a partir de agosto del año 2017, ¿dónde estaríamos ahora? De hecho, una consecuencia directa de la intervención del Ministerio Público para hacer justicia y adecentar PDVSA ha sido el aumento de la producción. Esa es una consecuencia directa de la lucha por la justicia. Donde usted, yo lo denuncio así, ha sido uno de los principales responsables, no solo estos gerentes que han sido privados de libertad y al menos han tenido la gallardía de presentarse en los tribunales. Deje ya de estar haciendo apología a una especie de historia que usted no tiene. No la tiene. No la tiene ni la ha tenido. Usted hizo uso de PDVSA para hacer mil millonarios a sus familiares, entre ellos Diego Salazar para bochorno de la República, que lo ha señalado de manera clara. Así que, así como estamos adelantando este trabajo, queremos igualmente hacer votos por la paz del país para que no se repitan acciones de violencia callejera. Por ejemplo, en tal sentido, hemos, como ya se ha conocido, adelantado varias investigaciones, varias MP, sobre temas vinculados a la violencia callejera que trajo muertos y heridos lamentablemente para la patria. En tal sentido, el Ministerio Público ha acordado abrir una investigación penal contra el ciudadano Tomás Ignacio Guanipa Villalobos en virtud de los hechos ocurridos entre los años 2017 y 2018 ejecutados por este ciudadano mediante múltiples llamados públicos en los cuales instaba a los ciudadanos a cometer actos de desestabilización al orden interno, de derrocamiento al, digamos, al gobierno legítimamente constituido, de desconocimiento a todos los poderes públicos nacionales, así como para fomentar el odio entre ciudadanos. En tal sentido, pues, se ha abierto esta investigación donde estamos analizando los presuntos delitos de intigación pública continuada y asociación. Esto nos obliga, obviamente, a hablar sobre unos eventos lamentables ocurridos hace unos días en el junquito en el junquito donde un grupo armado que públicamente hizo, repito, armas contra la república con el robo de un helicóptero artillado donde dispararon a edificios sedes de poderes públicos nacionales, ministerio de relaciones interiores y justicia. Recuerdo claramente esa tarde, salía yo del centro latino, sede de la defensoría del pueblo, cruzando hacia el lado que nos ubicaba a una zona de Caracas donde íbamos a asistir a una reunión un poco antes de las 6 de la tarde aproximadamente, cuando pudimos ver cómo un helicóptero disparó repetidas veces, eso lo pudimos observar nosotros, al edificio a la terraza del ministerio de relaciones interiores y justicia donde estaba ocurriendo un evento del día del periodista, qué hubiera ocurrido si hubiesen muerto varios de esos periodistas que hoy hacen apología a la violencia, qué hubiera pasado, luego el mismo helicóptero se traslada al TCJ y dispara varias granadas que pudieron haber causado un daño yo diría infinito puesto que cayeron cerca de un preescolar de niños que allí estaba, posteriormente vimos cómo este grupo armado y esa es la reflexión que quiero hacer, la vía armada para la toma del poder o las elecciones para renovar autoridades y que haya participación pacífica, pudimos ver cómo el mismo grupo organizado con facciones de diríamos sujetos ya ganados a la vía violenta como ocurrió en Centroamérica, como ocurrió en Colombia, asaltaron un cuartel utilizando prendas del Dijecín para encubrir su acción y se robaron aproximadamente 30 fusiles de asalto, municiones, granadas, etcétera. Y lo más grave es que antes de los lamentables hechos donde aprovecho para dar mis sentidas condolencias a todos los familiares de quienes allí fallecieron, tanto del grupo armado delictivo al margen de la ley que allí operó como de los ciudadanos funcionarios policiales heridos, algunos de ellos muertos, otros, porque son todos venezolanos, esa no es la vía para nosotros dirimir nuestras diferencias y es por ello que he querido presentar el tema de esta manera. Es posible hoy apoyar la vía armada, la vía delictiva de las armas para asaltar el poder como lo anunció este grupo en un canal internacional. Recordemos que este grupo, su vocero, le dijo a un comunicador de un canal internacional que el actual gobierno electo en el año 2013 le quedaban tres meses enero, febrero, marzo y que tenían preparado una serie de acciones para que efectivamente el gobierno cayera en estos tres meses. Yo me pregunto qué acciones tan incalificables, colosales eran esas que ya tenía hasta una fecha y eso está para la historia esa amenaza, amenaza incluso contra personalidades de los poderes públicos nacionales. yo me hago una pregunta, queremos que esto sea la manera de dirimir las diferencias en el país, queremos hacer apología a los grupos armados sin importar los muertos, los heridos y puedo poner datos, es esa la vía o la vía que hizo Colombia inclusive, voceros en Colombia hacen apología a grupos armados que insurgen contra el Estado venezolano, a pesar de que el Estado venezolano apoyó el diálogo de paz para que se acabaran los grupos armados, entonces ahora es al revés, paz para todo el mundo, paz para Centroamérica como ocurrió, paz para el Medio Oriente en acuerdos de negociación, diálogo de paz, paz para todo el planeta donde haya grupos como estos, diálogos donde participan de manera certificada grupos multilaterales pero no para Venezuela. Díganme de a qué se está jugando, a qué se está jugando con esto, diálogos en el mundo entero para dirimir diferencias a través de la vía electoral y no por la vía armada, pero en Venezuela sí, en Venezuela sí la vía armada, en Venezuela sí luz verde para asaltar cuarteles, dispararle a personalidades incluyendo quien les habla al fiscal general de la República y asesinarlo, hacer amenaza de magnicidio contra el jefe de Estado, asaltar cuarteles, recabar armas para que quien recaba armas para qué lo hace, las armas son para qué, son para matar, son para herir, yo quiero abrir un debate en el país, yo me propongo y doy toda mi experiencia como defensor de derechos humanos porque tengo autoridad moral para hablar de ello, arriegué mi vida cuando aquí ser defensor de derechos humanos era realmente un acto heroico en este país, solo, prácticamente nos debatíamos en tribunales, en fiscalías que hacían caso omiso a nuestras denuncias, pero salvamos muchas vidas de esa forma, no ahora algunos ONG de maletín que se sabe reciben dólares para ser viajeros por el planeta cual magnates y luego hacer apología de la vía armada, vamos a hablar del tema de derechos humanos, vamos a hablar de todo lo que sea, pero que este sea el principal tema, la vía armada para la toma del poder en Venezuela o los diálogos de paz, las elecciones convocadas a presidente o incendiar este país con centenares de muertos, pero eso sí, los que hacen los llamados a bien resguardo en sus casas o fuera de Venezuela, ese es el debate, esa es la reflexión que quiero hacer sobre unos sucesos lamentables ocurridos en el Junquito donde el centro del debate es este, los que quieren la vía armada para la toma del poder asaltando, incendiando el país, ocasionando muertos y heridos o la vía electoral para dirimir nuestras diferencias, que no pase en Venezuela lo que ocurrió por ejemplo en Colombia, el conflicto colombiano dejó 265 mil asesinados y más de 6 millones de desplazados en sus hogares, el número total de víctimas supera las 8 millones de personas, eso es lo que quieren los que hacen apología a los grupos armados para Venezuela, pues nosotros no y rechazamos esa vía, queremos lo que pasó en Centroamérica, allí en Centroamérica hubo guerra, pero después hubo un proceso de paz, Esquipulas, que puso fin a décadas de guerra en tres países, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, las cifras de víctimas son demoledoras, casi el 20, el 25% de la población de esos países asesinados, exterminados, huérfanos, heridos, es muy fácil entonces, mis queridos compatriotas, hablar sobre estos temas desde el buen resguardo del exilio, entre comillas dorado, desde computadora, desde el anonimato, pero que los indefensos pongan su vida, yo creo que es un debate sano y necesario, el Ministerio Público se pone a la orden de ese debate, los que queremos vivir en paz, los que queremos convivencia pacífica, los que queremos encontrarnos un debate de ideas, pero no de crímenes, no de asesinatos, no de asalto, no de revivir lo que ocurrió en Venezuela en los años 60, 5 mil muertos, 50 mil privados de libertad, a la orden, muchos de ellos, de tribunales que nunca procesaron judicialmente a estas personas, 3 mil desaparecidos, eso es lo que se quiere repetir ahora aquí, yo creo que la gran mayoría, hagamos una encuesta, la gran mayoría, el 99,9% rechazará la vía armada para la toma del poder, como algunos grupos han pretendido hacerlo y otros bajo cuerda apoyarlos pero no dan la cara a la hora de empuñar unas armas, si quieren empuñar unas armas hay ejemplos icónicos, organicen entonces un frente armado, hagan su proclama, hagan su, como hizo Douglas Bravo, como hizo Francisco Prada abrazarte, tengan al menos esa hidalguía pero no manden a otros, no hagan cobardemente lo que hemos visto en los últimos tiempos aquí, enviar a la muerte, enviar al martirio, muchas veces acomodaticios para quienes hacen las proclamas para que sean nuestros jóvenes los que fallezcan, así que diálogos de paz, diálogos de vida versus grupos armados para la toma del poder, ese es el centro del debate y esa es la reflexión que nos deja las lamentables fallecimientos de venezolanos, algunos de esfuerzo a asegurar al Estado, otros de un grupo armado que se alzó contra el Estado y que lamentablemente pues enlutó esos hogares, que no se repitan nunca más esa violencia. Muchas gracias.